¿Qué tal amigos de mis México Everywhere? Bienvenidos, ahora sí que lo prometido es deuda, la entrega post de Nuestra Belleza México 2017, que este año se llevó a cabo pues otra vez desde un estudio de Televisa, el pasado sábado 11 de marzo y en el que bueno, ya hablaremos de los resultados, ya hablaremos de qué vimos en este certamen, porque si hay mucho que comentar y no me quiero meter ahorita en detalles porque bueno, cada cosa tiene su tiempo y voy a empezar presentando a nuestro jurado del día de hoy y comienzo presentando a nuestro invitado, un invitado que pues regresa después de haber estado en la entrega, perdón, una machaca pre del Miss Universo que acaba de suceder, nuestro amigo Golduck regresa el día de hoy aquí a la entrega post Nuestra Belleza México, perdón, ¿cómo estás Alejandro? Muy bien, muchas gracias, saludos a todos, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias y luego tenemos de regreso aquí después de haber estado de vacaciones en Cancún, nuestro amigo Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí también, ya los extrañaba, que les fue muy bien sin mí, pero ya tenía ganas de estar aquí y no perderme esta machaca, esta entrega. Muchas gracias y último tenemos a nuestra amiga Claudia Caragüiza, bienvenida, regresando de haciendo machaca, machaca tras machaca y hoy estamos ya en la entrega post Nuestra Belleza México. Bueno, pero miren, nos va a tocar una jornada de muchas vacaciones, un letargo de concursos de belleza, entonces estoy contenta, sí estuvo saturado esto, pero bueno, pues vamos a analizar el concurso de Nuestra Belleza México de una manera muy profunda. Así es y es porque realmente yo creo que hay mucho de qué hablar, hay muchos temas en los que podemos profundizar desde los resultados hasta lo que vimos que se hizo bien y que no se hizo tan bien dentro del concurso y yo creo que sería bueno tomarlo desde una perspectiva, vamos a decir, original en el sentido de que podemos decir lo bueno, lo malo y lo feo de Nuestra Belleza México 2017 y yo quisiera empezar ahora sí que con lo bueno, con lo positivo para no irnos directamente a la yugular. Después de habernos dado una semifinal que prometió y nos dejó muchas expectativas, vimos una final que a mi punto de vista fue congruente con lo que vimos en la semifinal, una final en la que las chicas, las representantes fueron el objeto del certamen, el eje del certamen, en donde ya no vimos las mismas, el mismo letargo que podíamos ver anteriormente, en donde incluso las mismas sedes se convertían pues en el protagonista de la noche y nos dejaban muy poquito tiempo para disfrutar a las reinas. Un certamen que casi casi fue hecho a copia directa del Miss Universo, la última edición del Miss Universo, pero yo digo que está bien hacer copias, pero cuando las copias se hacen bien y en este caso a mi punto de vista, no sé si ustedes estén de acuerdo, ¿no? Este formato con este retomando el Miss Universo lo hizo muchísimo más digerible, no sé, no sé ustedes qué piensan. Pues. Las damas. Las damas adelante. Lo dejo a quien a quien quiera tomar la palabra. Ah, ok. Pues sí, David, yo estoy de acuerdo contigo, lo comentamos desde la machaca anterior, que la producción de este año fue muy buena en todos los ámbitos, iluminación, el montaje del escenario, las músicas que que acompañan, las pasarelas de las chicas, en los tiempos destinados para ellas en cada una de las facetas, a mí me pareció que dio un brinco, la verdad, sí, sí revolucionó lo que habíamos visto en años anteriores de nuestra belleza México, que nos quejábamos de la mediocridad, creo que en esta ocasión sí se preocuparon por dar un espectáculo y está plasmado. Desde la parte de de conducción, sé que hay sus bemoles, pero la conducción en general fue fue buena. También el hecho de haber hecho un formato parecido a a Miss Universo, que gusta a la gente en lo general por la agilidad, y fueron dos horas cuarenta y cinco minutos, es decir, fue un certamen largo, y a pesar de ello, creo que el tiempo se fue bastante rápido. Oigan, yo creo que con este certamen, como que Televisa se quitó la espinita de no haber podido transmitir Miss Universo, transmitieron su Miss Universo, plasmado a través del formato de de nuestra belleza México, porque en general todo, incluyendo, yo no sé si se dieron cuenta la parte donde las dos chicas están tomadas de la mano para para anunciar quién de las dos ganaba, era idéntico a la forma en la que se hace en un Miss Universo, y como digo yo, si van a hacer la copia, al menos háganla bien, creo que el retiro de Luis de Llano, y lo vimos desde la semifinal, un buen acierto. Y, Goldo, yo te quiero preguntar a ti cómo se hicieron los trajes de baño de este año, ese fue un tema de conversación, escuché por ahí que hubieron, hubieron buenas, buenos comentarios, ¿tú qué opinas? Creo que los trajes de baño fueron justamente de concurso, y sobre todo creo que en la esencia de la justicia de lo que es un concurso, es decir, trajes similares, el chiste se trata de ver cuál tiene el mejor cuerpo y cuál es la que luce mejor. A mí me gustó en ese sentido la producción, los que no me gustaron fueron los de la semifinal, pero bueno, ese ya se habrá discutido, pero en esta ocasión los de la final me gustaron bastante. Muy bien, y tienes razón, yo creo que no demeritaron en general, porque esa es otra cosa, de repente hay trajes de baño que demeritan el buen cuerpo de las chavas, por ejemplo el de, yo voy a mencionar uno, el de Nuevo León de allá de 2008, que era un traje de baño que a las niñas no les dejaba mostrar sus cuerpos y sus dotes de forma que las hicieran lucir extraordinarias, y este año en este caso no tengo ningún comentario negativo al respecto, salvo los errorcitos que ahorita vamos a hablar. Y luego se anuncia el top 15, Arturo, tú viste que bueno, tuvimos, la primer sorpresa empieza con deportes, Laila, Curi, Talento, Sonora y Pasarela, Colima, ¿sorpresas ahí? ¿A tu punto de vista? Claro que sí, claro que sí, empezando por, empezando por tu paisana, no es cierto, no es cierto. No, sí. No, pues sí, sí, sí. Yo que Colima ganara modelaje sí me sorprendió, pero muchísimo, sí, 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 sí,ísimo. Y Querétaro también, pero por ejemplo, hubo muchísimas personas que estuvieron en el concurso en vivo y que me decían que Querétaro, Laila Curi, no le hacía justicia a la cámara, que en persona era espectacular, que tenía un cuerpazo, y bueno, se notó obviamente con su rendimiento físico. Talento, Sonora, esa me dio mucho miedo, pero obviamente me dio miedo que se fuera a meter muy, muy, muy lejos, ¿no? Y venía con todo para meterse esos tres, este, fueron las primeras sorpresitas, sobre todo Colima y Querétaro, y sí llegué a asustarme que iban a meterse, por supuesto, las que a veces uno nunca se espera, como en todo concurso, pero me pareció en general un top 5 en su mayoría, bien, congruente. Oigan, yo sí, ahí tengo una pequeña observación, y es el hecho de que yo creo que el triunfo de Colima en el reto Pasarela, por así decir, a mi punto de vista no fue ninguna sorpresa, porque ya se venía a venir, eso se estuvo poniendo en todos los spots del, y voy a poner aquí entre comillas, del reality desde un principio, es más, desde el sábado anterior, y el nombre más sonado para ese premio fue Colima, y la otra cosa es de que a la gente que estuvo asistiendo, y no es porque sea yo de Colima, digo, también, este, aparentemente... ¡Ay, David! No, pero también, o sea, no estoy diciendo que, yo estoy diciendo que sorpresa, a mi punto de vista, no lo es. No estoy diciendo que se lo merezca o no, porque sí estuvimos viendo que hubo congruencia, al menos con lo que se mostró, y también con deportes, porque la que más, a la que más se enfocó fue a Laila Curie, en ese sentido. Este, Alejandro, ¿a ti qué opinas que Digital Nayarit, la Nayarit se mete? Digital Nayarit, pues, ha de tener muchos amigos la muchacha, porque, digo, no, no creo que mereciera tener un lugar en el punto 15, o sea, creo que fue el peor cuerpo de las semifinalistas, y evidentemente ella estaba muy sorprendida por tener esa posición. A mí, en lo personal, ni en Miss Universo, ni en Miss Mundo, ni en nuestra belleza, ni en la flor más bella de elegido, me parece que debieran implementar esto de premios digitales o por internet. Yo estoy de acuerdo. Porque finalmente, logramos esto, chicas que se cuelan a una final, dejando fuera a chicas con más mérito, y que finalmente las... Sí, a San Luis Potosí me la dejaron fuera. Y que finalmente las que quedan mal son ellas. Sí, y yo siento que, si yo me voy a ir por lo que fue la semifinal, San Luis Potosí que no haya entrado a ese top 15, me pareció sumamente fuerte, porque yo creo que fue de las más sólidas en cuanto a desempeño, y aparentemente a mucha gente gustó, yo no le encuentro el sentido. Yo la tenía de primer lugar, imagínate, ahora sí que me dio un resbalón terrible, porque te lo juro que la tenía de ganadora, se me hacía preciosísima, o sea, y tenía muy buen cuerpo, ¿eh? Súper bonificada. Y la gente que la vio vivo dicen que era preciosa, o sea, que no nada más era la cámara, sino que... Y que le faltaba un poquito de estatura, perdón, Clau. Yo creo que... Pero era espectacular. En general, y eso lo vimos en la machaca anterior, la gran mayoría la teníamos en top 10, ¿no? No, yo creo que del equipo fuiste el único que la metió a su top 5, pero eso implica que yo creo que hubiese sido muy merecido su inclusión en ese top, ¿no? Pero debo decir que aparte de eso, a mí se me hizo un buen top 15, congruente, como digo yo, con lo que vimos, la competencia incluye una competencia en deportes, entonces la más... La que tenga mejor fitness level va a ganar, aunque no sea la más guapa, eso ya lo sabemos. Pero fíjate, perdón que te interrumpa, Criato, pero si ya cambiaron el formato a lo que se supone que es Miss Universo, yo creo que ya es irrelevante que tengan fast track de modelaje de talento y de deportes. Eso iba a decir, me ganaste la idea. Me acabas de ganar la idea, Arturo. Efectivamente. ¿Qué caso tienes? Si ellos hicieron todo, 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 lo estructuraron con base en la parte de imagen, porque me voy nada más al término de imagen, de lo que es Miss Universo, está totalmente de más que se hayan ido por premios de este tipo, que el talento, que el deporte no tiene absolutamente nada que ver. Y eso sí me parece que fueron lugares desperdiciados para chicas que pudieron tener mayor potencial, y sobre todo bajo los estándares que la misma organización dijo al final que iba a tomar como parámetro para evaluar a las chicas. Pero todos vimos que eso no se hizo. O sea, eso fue evidente que no se hizo. Por ejemplo, y por cierto, otra sorpresa en el Top 15 fue Puebla, no lo hemos comentado, pero oigan, yo siento que hay una cosa muy importante y es el hecho de que, a mi punto de vista, uno de los factores más importantes de nuestra belleza, y más aún con todo esto que estamos hablando de la crisis, es precisamente el premio que se le da a una chica por ser parte del CEA. Yo creo que estos certamencitos o estos concursitos se han convertido en una especie de eje, y más, por ejemplo, concursitos como el de deportes, que uno puede ver en la cara Lupita Jones, que le encanta esa plataforma. Yo quiero pensar, si no se le ve, la escuchas hablar, y esta mujer así hasta se emociona, ¿no? Sí, y yo lo que voy es de que, a mi punto de vista, muy posiblemente lo que pasó es que, bueno, ella vio el certamen Miss Universo un mes antes de nuestra belleza México, y quizá ya no le dio tiempo de cambiar, porque logísticamente hacer estas cosas, y más hablando de la parte de deportes, que implica un centro, pues, no sé, militar, o como se llame, o no sé qué habrán sido, donde lo habrán hecho, implica, pues, mucha logística que ella ya no pudo, vaya, decir, cancelar, ¿no? Y lo siguió de esa forma. Se elimina el premio académico, esa es una de las cosas más importantes, y el Reina se elige. Esos ya no hay. Yo creo que más bien esto nos habla de que la dirección del concurso está tan perdida como en los últimos 20 años, ¿no? Creo que más bien lo que hace falta es que la señora con su equipo de trabajo se ponga a platicar realmente qué están buscando de este concurso para poderlo canalizar, porque ciertamente estos premios no tienen ni ton ni son en la búsqueda de una reina de belleza que va a Miss Universo. Se ha puesto y se ha convertido... Miren, hay una situación, perdón por interrumpir, pero tenemos que tocar otro punto que me parece fundamental, y es que en realidad a Lupita Jones, ella tenía como un esquema de lo que quería hacer en el concurso, y le fueron quitando varias cosas. Ella en octubre incluso había declarado que se iba a hacer un verdadero reality y que iba a haber designadas, iba a haber nominadas, nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Luego, la cuestión también está de que los padrinos sí, los padrinos no, o sea, le fueron quitando cosas que ella tenía como estructuradas, pero por parte de Televisa, porque le quitaron los tiempos reales en los que ella iba a tener exposición para su concurso. Entonces, también entendamos que esta parte, ella terminó siendo un relajo porque se tuvo que ir adaptando al día, o sea, le decían ciertas cosas un día y a los dos días le comentaban esto no. Otro ejemplo fue, ella había dicho que iba a haber un segmento que se iba a llamar la belleza cuenta, también ese se lo quitaron y le avisaron dos días antes. O sea, hubo una serie de situaciones que tuvo que sortear Lupita para poderlo hacer. No la estoy justificando, pero sí quiero también que quede claro que esto también pasó. Exacto, es lo que precisamente yo iba a comentar. Y también logísticamente, Claudia, tú tienes que ver mucho con organizar eventos, cosas que ellas tienen que hacer, incluso reservar un estudio para firmar, perdón, para filmar una de estas secciones o el campo deportivo. No se hace de un día para otro, no habla, por ejemplo, fin de semana te mando 32 chavas a que las hagas correr en este lugar. No, esto es un gran trabajo de logística. Cuando ella se da cuenta que las cosas cambian drásticamente en un mismo universo, ya no creo que tenga el tiempo de poder cambiar y pues tiene que aprovechar. Digo, si ya tienes todo esto invertido y además te digo, le gusta hacerla sufrir con el deporte, pues lo vas a implementar y las vas a, y pues es un premio más. Claramente sí, yo creo y estoy de acuerdo, están de más y más aún porque, porque se quita y yo creo que eso es algo muy importante que mencionar y yo creo que eso lo vamos a mencionar ya ahorita que hablemos de lo malo y lo feo, pero, pero el enfoque quedó muy lejos de eso, de darle, de darle más historia a las chicas. Eso no se vio, todo fue muy superficial. Sin embargo, vamos ahorita siguiendo hablando del, del, del desarrollo del concurso. Vimos un top 10 muy congruente. Yo creo que la, la gran ausente ahí fue Querétaro 1, que, que todos nos quedamos con la misma impresión, no entro al top 10. Pero las grandes sorpresas, Jalisco 1, haciendo un muy buen papel en traje de baño, entrando al, espectacular, eh. Y Querétaro 2, con un muy buen cuerpo a mi punto de vista, eh. Este, yo creo que en general un, un top 10 congruente, de los más congruentes que yo he visto en los últimos años. Y no sé si ustedes estén de acuerdo en este, en este aspecto. Pero eso, eso le dio más agilidad a, al concurso, el ver que había, que había congruencia. Pero esto también nos lleva a, de regreso a ese, a ese mito de que el, el top 10 ya está electo desde antes. Arturo, ¿tú qué nos, tú, tú crees que aquí fue el mismo? ¿Por qué me avientas esa a mí? ¿Por qué me avientas esa a mí? Son de fuentes arturianas, este chisme. ¿Tú qué piensas? ¿Que ya estaban desde antes o no? Claro, claro. Eso yo lo he visto más de una vez. A mí nadie me lo ha contado. Incluso el año pasado, yo recuerdo que el jurado estaba, Maribel Guardia, este, ojeando una revista mientras pasaban las chicas. El año de Jocelyn salieron intercambiadas Jocelyn con otra chica en traje de baño, si recuerdan, en el, en Puerto Vallarta. Noemí Hermosillo desfiló dos veces. O sea, eso sucede. Y se vio ahorita con el error de conducción de Héctor Zandarte, que creo que no, las primeras tres, creo que no las mencionó bien, no me acuerdo, pero hubo un error por ahí. Totalmente mal, las tres. De hecho, las cuatro primeras, sí. Y luego se trató de corregir. Exactamente. Entonces, claro, o sea, perdón, lo voy a decir, sí. Yo no dudaría que ya tienen hasta el top cinco electo. De que estas son las que van a entrar y a partir de las que entran ahí, las vamos a, las vamos a, las vamos a elegir. Oigan. Las diez y las tienen. Eso sí es un hecho. Yo creo que, hablando de ese top diez y de ese top cinco, me atrevería a decir que una de las, de las mayores revelaciones, aparte de Aguascalientes, que la, vamos a hablar de ella porque ya fue top tres, pero fue Jalisco la, 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 la titular. ¿Titular? O sea, se pudo haber dado susto y se pudo haber metido ese top cinco. Este, y yo aquí tengo un pequeño comentario, yo creo que espero que esto se cambie en nuestra diez y yo creo que vienen cambios porque ya no va a ser lo mismo lo que es hoy a lo que va a ser a lo mejor el próximo año, pero eso de que les hagan ponerse un vestido que nunca han usado, que no son de diseños propios, que ellas no se sienten cómodas, eso es un gran desacierto. Creo que ellas deben de tener la capacidad de usar los mismos vestidos de la semifinal en la final. ¿Por qué? Porque la etapa de traje de noche, a mi punto de vista, fue más atractiva en la semifinal que en la final porque vimos modelos que a mí, bueno, que yo creo que habían mejores y que incluso, por ejemplo, pudimos ver con Goretti que, pues, la niña no, no, no podía caminar con ese vestido porque no se sabía ni se sentía cómoda. No, pero hay una situación, David, y te lo voy a decir sinceramente, este año en particular creo que los vestidos no incidieron en lo absoluto en que las chicas pudieran pasar a un top cinco o al top tres. No, yo no digo, pero, pero. Los motivos por los que no pasaron fueron totalmente diferentes y mira, vaya que yo también tenía, a mí me encantaban Goretti y esta Citlaly para ganar, pero yo no puedo dejar de un lado que más allá del vestido no tiene nada que ver, Goretti no llegó a más hasta el top, se quedó en el top cinco por otras cosas. No, yo, yo, yo hablo, yo hablo de espectáculo, yo hablo de, sí, se tropezó, yo hablo por el espectáculo en sí, eh, o sea, más que nada de eso, yo estoy casi, casi seguro y estoy de acuerdo con Arturo que el top cinco ya lo tenían porque si hubiera sido por desempeño en traje de noche, Goretti igual no entraba. Este, nos queda nada más ya 30 segundos de esta etapa, entonces, este, regresamos para seguir hablando de la final de Nuestra Belleza México en la segunda parte de esta entrega post Nuestra Belleza México 2017. Muchas gracias. Chau! 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 Gracias por ver el video.